Eres como la brisa Que se tiene la rica Eres como la lluvia Y nunca una amiga de ella ¿Qué tal te pareció la presentación hoy aquí en Andalucía? He estado en Andalucía y he tenido la oportunidad de estar en muchos sitios en el Valle del Cauca Y siempre he encontrado que hay un espíritu que sigue latente en los pelados Ya en los que no estamos tan pelados, pero los que hemos crecido con el rock Y permanece como esa necesidad de enseñarle a los chicos esa energía y esa vitalidad que tiene el rock and roll Que ha sido un folklore anglo que nos llegó a nosotros en una época muy apropiada Una época en la cual nuestra generación decidió no ir a una guerra fría, no ir a una guerra atómica No ir a pelearnos con otros seres humanos alrededor del planeta Y creo que eso es algo que es la bandera más grande que puede tener la música pop en el mundo El orgullo más grande que tiene el rock yo creo que es habernos dicho a nosotros como seres humanos Que no tenemos que ir a Vietnam, a Japón, a la China o a Rusia a pelearnos con nadie Tenemos la oportunidad de tener un planeta para todos Esa era como la bandera que siempre me gustó del rock and roll y lo veo presente en Andalucía Y esa escena musical que conociste en los noventas de la juventud ¿Qué encuentras de similitudes y diferencias a la escena que encuentras hoy 25 años después? Bueno, el asunto es que hay más información, todos los pelados tienen la posibilidad ahorita de estudiar más por YouTube Eso es lo que hace muy importante el tema ahorita de las nuevas tecnologías Cuando nosotros arrancamos pues no había nada, no había música Íbamos a las tiendas de música y solo conseguían los 14 cañonazos bailables Entonces conseguir álbumes era prácticamente bien complicado Ahorita los pelados se meten a YouTube y tienen toda la música del planeta Eso facilita que realmente la persona que tiene un gusto y tiene un interés por un tema Si es el rock o las matemáticas o la física o qué sé yo La naturaleza, los pájaros Tienen la posibilidad de aprender todo a través de las redes sociales Entonces hay una enorme diferencia con respecto a lo que nos tocó a nosotros Con los que tienen las peladas ahora Desde luego si noto una falencia enorme en la guía Decirles, no, métanse por acá, estudien esto Si quieres ser fotógrafo, miren este contenido que está muy interesante Cómo separarles las cosas Siempre va a hacer falta un profesor, una guía que los lleve hacia el conocimiento Pero lo interesante es que el conocimiento está ahí Si el personaje, la niña, el niño o lo que sea Está tratando de acceder a él Tienes que poner a su disposición Porque ya el contenido está disponible Bueno, entonces las diferentes facetas que has hecho como artista, músico, como actor, como presentador El año pasado seslamente le pusiste una serie muy buena que estuviste presentando Con los diferentes grupos El alboroto El alboroto El alboroto Bueno, fue una oportunidad muy linda Porque además hay una cantidad de bandas nuevas en la ciudad, en Cali Que desde luego yo tuve la posibilidad de ser inspirado por los cronos Y los cronos por otros personajes también que empezaron como toda esa movida medio hippie acá en Cali Y encontrar en el alboroto pues que hay una generación nueva Que empiezan a tener tendencias muy interesantes con las funciones más escadas Donde empiezan a admitir también el tema tropical que fue de pronto la ruptura que planteamos en Santa Sangre En un momento determinado que era poder admitir nuestro folclor dentro del pop, ¿no? ¿Por qué no? Si es perfectamente válida y además que es en mi caso increíblemente gustoso Entonces hay una evolución definitivamente Una evolución, uno la puede sentir lenta pero nota uno en los pelados una energía nueva Y el alboroto me dio esa oportunidad de conocerlos, de escuchar qué quieren, de escuchar cuáles son sus falencias De pronto qué les hace falta para poder mejorar como bandas, ¿no? Y el programa permitió eso, acercar mucha información y acercar a las bandas entre sí Para que pudieran compartir esa información ¿De pronto qué viene más bien? ¿De pronto la temporada del alboroto? ¿Te sentiste muy bien haciendo el programa? ¿Te gustó? A mí me gustó mucho el alboroto Definitivamente creo que es un formato excelente Tengo, no sabría decirte, pues normalmente esos temas con Telepacífico Pues dependen como de los auspicios y del gobierno y todas estas cosas, ¿no? Muy orgulloso pues siempre y muy agradecido con ellos por incluirme Porque normalmente me llaman y me invitan a hacer este tipo de programas que son muy específicos Donde de pronto se valora el recorrido que uno ha tenido Y la experiencia que uno ve en medio de tantos conciertos Algunos muy masivos, muy de estadios en épocas de, qué sé yo, con Cerati, con La Ley, con Búmburi Con todos estos ídolos que tuvimos nosotros del rock en español Y después ya en una época más austera Donde ya el tema ragamuffin, el reggaetón se toma toda la escena Y continuó vivo el tema rock and roll en los bares Los bares de los municipios Y siempre tener la posibilidad de estar tocando Entonces ahí hay un fenómeno muy interesante que permanece Y los programas de televisión desde luego ayudan muchísimo a mostrar esos aspectos Que normalmente los programas que tienden a lo normal Los talk shows, los programas de la mañana, que hablan de generalidades Y no hay un espacio para mostrar esos sentimientos urbanos Que radican en los jóvenes, que buscan una expresión, que buscan una libertad Sobre todo buscar una forma de expresarse de manera libre, de buscar oportunidades Dentro de una ciudad que a veces es un poco todavía llena de tabúes Y llena de controles Que impiden mucho el desarrollo del ser humano Y para mí siempre el rock and roll fue eso Fue la oportunidad para que uno pudiera expresarse en una ciudad Para uno poder desafiar el status quo Y decirle a la gente que te rodea amorosamente A través de un contenido, a través de una puesta en escena Que puede ser energía, puede ser dramática Pero nunca busca ser bélica con respecto a nadie Eso es lo lindo del arte Incluso dentro de lo bélico que puedes poner en escena Puedes ser muy agresivo, puedes ser muy fuerte O puedes ser muy delicado Y puedes mostrar distintos aspectos de lo que te está sucediendo Y eso es lo hermoso de todas las artes y de los deportes Esa expresión es para mí lo fundamental en una sociedad Lo que se debe mantener, lo que nos representa como sociedad Lo que los pelados están diciendo en sus poemas Lo que están diciendo en sus composiciones Lo que están pintando, lo que están pintando en las paredes Lo que están pintando al óleo Los que se están expresando, los que están grabando Y los que están documentando también están haciendo periodismo Desde luego un periodismo fundamental Un periodismo con contenido y con veracidad Libre de todos esos amañamientos de dinero Y para mí el arte es una píldora anticorrupción El arte es el veneno positivo que nos podemos contagiar entre todos Y nos lo hemos pasado a punta de MP3 por la red Nos hemos pasado la información Y nos hemos pasado una esperanza Y nos hemos pasado una manera de vivir Que nos agrada y que nos hace sentirnos hermanos Y que nos hace sentirnos incluidos Por más que somos todos mestizos Y que tenemos todos nuestros rasgos Indios, negros, romes, somos gitanos Somos alemanes, somos ingleses Somos todos, somos colombianos Y eso es lo que nos ha hecho maravillosos Y yo creo que esa es la fortuna De vivir en una república independiente Donde se han logrado una gran cantidad de cosas Y yo a veces les decía por ejemplo a las niñas Donde muchas no saben Pero apenas hace 60 años La mujer en Colombia no podía votar La mujer en Colombia no podía comprar propiedad privada Lo que se logró con la constitución del 91 Fue extraordinario Porque logró incluir los derechos De una cantidad de minorías Que no tenían representación en el Senado O sea que pese a que estemos un tanto pesimistas Con los resultados Y desde luego con el corazón partido Por tantos malos gobiernos Que nos han defraudado en el corazón En medio de toda la república Nos ha dado la oportunidad de crecer libres Y sin grilletes Hace 100 años teníamos a nuestros compadres De las negritudes encadenados Y es apenas hace 100 años Mi abuela tiene 93 años Mi abuela alcanzó a ver personas encadenadas ¿Me entiendes? O sea que esto apenas está comenzando Yo a veces le digo a los pelados Es un camino largo Un camino largo y hay que estudiar mucho Hay que entregarse Hay que dejar la pereza de un lado Hay que abordar la vida Con sus problemas y sus asperezas Y sus fastidios Para tener los momentos tan mágicos Como poder llegar a un concierto de rock Y expresarse Y abrazarse con los amigos Y tomarse un trago Y desde luego salir el lunes Y camellar en lo que sea tu oficio Y levantar tu billete Y hacer tu empresa O sea, llamar a tu familia Llevarle los regalos a tus hijos Y a tus sobrinos Y parcharla con tus amigos Y disfrutar de la vida Yo creo que es perfectamente posible Es perfectamente posible Gracias a que nos aceptemos Pese a nuestras diferencias Sean políticas o raciales Y eso para mí es lo que representa El rock and roll Y los movimientos socioculturales Dos preguntas En el poco tiempo que estuviste aquí Te visitan Andalucía ¿Qué te pareció el municipio? ¿Qué te llamó de consejo? Bueno, me llama la atención Que todavía hay mucho Un crecimiento enorme De cables eléctricos Los detesto Los cables de energía Que me parecen increíblemente fastidiosos Yo creo que un buen plan de gobierno Debería, qué sé yo Poner el POT Empezar a aterrizar Todos los cables Y hacer Andalucía El sitio maravilloso Turístico Que puede llegar a ser Y abrir todos esos espacios Peatonales Y mermarle al tema Y al voltaje de las motos Que no es tan necesario acá ¿Sí me entiendes? Y aprovechar como Todas esas zonas verdes Y conservarlas Y hacer una labor más cívica Con los pelados Y podernos apropiar De los espacios públicos Haciendo eventos de poesía Eventos culturales Con teatro Con mimos ¿Sí me entiendes? Eso es lo que creo Que todos los sectores culturales De las alcaldías Tienen que empezar A reforzar En los distintos municipios Y empoderar a los pelados Que traen ideas refrescantes Ideas chéveres Que tienen una nueva creatividad Que tienen una nueva estética Y que pueden colaborar En construir una ciudad De una manera más bonita Por encima De todos esos intereses De los gobernantes Que suben A saquear El erario Y se quedan las ciudades Como si estuvieran Estancadas en el tiempo Y para mí la impresión Es que gubernamentalmente Independientemente Que la gente en Andalucía Sigue creciendo mentalmente De pronto Nuestros gobernantes Nos siguen estancando En el desarrollo De la nación Por sus deseos De obtener El erario público Para su beneficio En lugar de ponerlo Para el beneficio público Entonces se necesitan Gobernantes Con desprendimiento De lo material O sea Gente con una verdadera Mística Por la misma gente Y por la sociología Y por el desarrollo De las personas Exacto En este momento Hay bandas O agrupaciones Emergentes ¿Usted con el recorrido Musical que ha tenido ¿Qué les aconsejaría? Desde luego el estudio El estudio La música La música es un arte Sobre todo Si entras En el aspecto blues Es muy profunda Es algo que te va A reclamar Tu vida completa No es un hobby Es algo En lo que tienes Que consagrarle Tu vida A tu alma Tu espíritu Tu tiempo Tus recursos económicos O sea Hasta tu familia Y tus posibilidades Incluso de tener confort Y abandonarlas Por mantenerte En el estudio De la música Que es bastante complicado Y que requiere muchísimo tiempo Entonces cuando 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 se está viviendo En una época Donde los Los pelados Viven esa inmediatez Que todos quieren ser Un determinado personaje Mañana Y quieren Copiar esas cosas Que ven de pronto En los influencers Negativos Que es que El objetivo Es estar en un yate En un velero Mañana Ese pensamiento Mafiosoide De lograrlo todo De un día para otro No es cierto No es cierto Yo llevo Veinte años Estudiando la música Estudiando la guitarra Y uno mejora Muy despacio Es 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 muy delicado Y Y no puedes abandonarlo Apenas lo dejas Un mes O dos meses Tus manos Se convierten otra vez En En manos torpes Normales Cuando Cuando lo que Tienes que hacer es Tocar todo el santo día Y consagrar tu vida A eso Entonces yo le digo A los muchachos Tienen que estudiar mucho Es una ciencia La música La música La música no es una casualidad La música obedece A una teoría musical La música obedece A una historia Que está basada En personajes brillantes Y grandes Como lo fueron también En la electricidad En la electrónica En la física En el movimiento En los carros Sí En la música Hemos tenido personajes Inmensos Que nos han traído Cosas grandiosas En medio de esas Esas notas Que ves ahí en un piano Y que cualquier persona Puede sentarse al frente De un piano En un hotel Y siempre hay un letro Que dice No tocar Porque la mayoría De la gente Pues no va a saber Que hacer ahí Y el que sabe hacer ahí Es porque mínimo Lleva 10 años Estudiando eso Para poder Agasajarte con algo Entonces es rarísimo Porque entre más tocan Entonces la gente Tiende a usar tu música Como música de fondo Como música de ascensor Porque ya tocas muy bien Son fenómenos rarísimos Lo que sucede socialmente Pero desde luego No es algo De un día para otro Es algo de procesos largos Y desde luego De consagrar tu vida Y entender que Uno se compite Contra uno mismo Uno no compite Contra los demás Compites contra Contra tu mediocridad Contra tu pereza Contra tu cansar Contra la adversidad Económica Contra tu afectividad Contra tus traumas Infantiles Entonces es un compendio De muchas cosas Y lograr Encontrar un artista Que toca bien Es algo que la gente Debe aplaudir Y disfrutarlo Y desde luego Incentivarse Para sus propios procesos Y quitar de una vez Ese ego Y esa envidia Que puede suceder Porque el tipo Hizo algo mejor Que yo Entonces ahorita Estoy herido Esas cosas Zafar esas cosas Negativas Y realmente Mediocres Que existen En una sociedad Como la nuestra Que se acostumbró A que puede haber Un atajo A través del narcotráfico Y todas estas trampas Que vuelven una persona Millonaria De un día para otro Y desde luego Y desde luego Muchos saben También las desgracias Que traen Esas maravillas De un momento a otro Entonces no hay atajos Muchachos Eso es lo que yo les digo Tienen que estudiar muchísimo Estudien con cariño Con amor Crean en En su Dios En su creador En lo que los inspira En lo que les trae El mojo Los que les trae La energía Lo que Ese duende Que viene a la madrugada Y te despierta Y te dice Bueno coge tu guitarra Y ponte a estudiar Estas peleando No en contra De Yo se yo De Slash O De Iron Maiden O de Metallica Estas peleando En contra de ti mismo Estas peleando En contra de tu espejo Entonces los días Uno trata de ser Un poquito mejor Hasta donde pueda Y de pronto mañana El buen creador Nos lleva Y nos lleva Un lugar mejor Y nos volvemos árbol Quién sabe Eres como la brisa Que se pierda mi calor Eres como la lluvia Y nunca Que se pierda mi calor El fumBE Viene El núские Vió Eres como la luvia ElCE En contra Es La luvia Que se pierda Conmultia Me O La luvia MBA Topia Y Y Se Y El Gracias por ver el video.